Hola a todos, bienvenidos una vez más a Gusto y Sabor de Mari. Hoy les traigo un postre de melocotón o postre de durazno con solo 4 ingredientes. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas y así recibirás nuevas recibas. Los ingredientes son una taza de crema de leche que serían 180 gramos, un paquete de más menos que esto sería 120 gramos, una lata grande de durazno o melocotón que esto sería 470 gramos y 2 tazas de leche que equivalen a los 150 gramos. En un recipiente agregamos la leche y los mazmelos y vamos a colocarlo a fuego medio. No vamos a permitir que nos hierva esta mezcla, sino que solamente con el calor de la leche se derritan los mazmelos y con las varillas vamos a ayudarnos a batir. La bajamos y batimos rápidamente, fuerte y ya. Ahora los duraznos vamos a partir una parte de esta fruta y la vamos a picar en cuadritos. Y ahora colocamos la taza de almíbar de los duraznos en esta mezcla junto con la crema de leche para seguir así este procedimiento. Seguimos mezclando, batiendo con las varillas y como les digo, no voy a necesitar licuadora. ¿Por qué? Porque es rápida y fácil esta receta. Listo. Batimos, batimos y ya hemos terminado. Ahora en un recipiente vamos a colocar esta fruta y la mezcla que ya tenemos lista para llevarla a refrigerar por seis horas. O ustedes, depende de la nevera que ustedes tengan. Hay unas que refrigeran muy rápido. Y aquí ya tienen, después de seis horas, y vamos a decorar con los duraznos o melocotón, como ustedes lo quieran llamar. Aquí tenemos esta deliciosa receta. Otra manera que les invito a que la preparen porque en diciembre nos llegan muchos mamelos y muchos melocotones. Entonces, otra manera de consumir. Ahora partimos un buen pedazo y vamos a mirar la textura, lo suave que queda este postre. Y bajo en calorías. Míralo. Aquí lo tenemos. Delicioso. ¡Gracias!